Comprender que soy yo tu capricho Y aún así quererte como nadie Ya quería conseguir encender la cantila Pa' que así tu cuerpo tiembla como una vera Y que dule de tu voluntad Y aún soñándote enamoré Diciéndote cosita Y el río se lo lleva todo Maldita suerte, maldita suerte Nunca supe, compañera ¿Por qué no me dejaste de quererte? Maldita suerte, maldita suerte, maldita suerte Que dule de tu voluntad Y aún soñándote enamoré Diciéndote cosita Maldita suerte, maldita suerte Que nunca supe, compañera ¿Por qué no me dejaste de quererte?